Alquimia, con Virginia Blanés. Hola, bienvenido a un episodio más de Alquimia. Tranqui, no me voy a meter en temas de alimentación. No es lo que me interesa. Para mí, personalmente, no es lo más trascendental. De hecho, considero que ya que estamos vivos y que la comida está tan rica, debemos de disfrutarla. De lo que te voy a hablar es de otro tipo de alimento o por lo que te voy a preguntar para que reflexiones. Es de otro tipo de alimento. Hace muchos años me di cuenta de que todos nosotros somos adictos. Hay adicciones evidentes como es el tabaquismo, el alcoholismo o ese tipo de ismos, de adicciones que están penadas, por la sociedad y que en realidad consisten en una enfermedad y en una forma de intentar anestesiar dolores. Pero hay otras adicciones que no son tan evidentes como la adicción al azúcar, la adicción al arroz, la adicción al chocolate. Todos somos adictos. Y no, tampoco te voy a hablar de esas adicciones. Pero sí te voy a preguntar, ¿y a ti qué te gusta más comer? Porque, consciente o inconscientemente, eres adicto a una emoción. Y cuando eres adicto a algo, necesitas tu dosis diaria. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. La diferencia entre las abejas y las moscas. Entre lo que comen las abejas, aquello que las atrae. Y lo que comen las moscas y aquello que las atrae. Para que reflexiones en qué te atrae a ti. Y qué pensamientos están narrándose en tu cabeza desde que te despiertas para atraer ese alimento que va a activar tu emoción a la que eres adicto. Tal vez te parezca un poco complejo lo que te estoy contando, pero te puedo asegurar que no lo es. O comes miel o comes mierda. Así de claro, así de sencillo. La miel es la vida, es el amor, es la conciencia, es la energía de alta vibración, de alta frecuencia. La mierda, ya sabes, los juicios, las críticas, las quejas, la autocompasión, la culpa, la ira, la rabia. Y podría seguir. No es lo que pasa afuera. Porque fuera existe todo eso. Desde la miel hasta la mierda. Es lo que tú necesitas y por lo que te sientes atraído de forma inconsciente porque eres adicto a una emoción. Confío en que esto te sirva para ir poco a poco elevando tu frecuencia vibratoria. Que tengas un maravilloso día.